No encuentro a dónde ir Si tú no estás junto a mí No encuentro una salida Sin ti mi vida agoniza No encuentro una voz Que hable a mi vida No encuentro unas manos Que salen mis heridas Aunque yo pienso que Tú no existías Vengo a ti a buscar Aquella salida Ser bien No lo sé Que eres para mí Un amor religión Tu sola teoría No lo sé Yo sé que eres Esa monotonía Que el amor Es aquel Que dio así su vida Aquí estoy Aquí estoy No lo sé No lo sé Mi vida Todo cambiará Apresura Mi vida 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 Lo sé Y La amor Sin ti lo sé Tres días vengo a ti a buscar Aquella salida sentiendo lo sé Que eres para mí un amor Y yo solo te odio, hoy lo sé Hoy lo sé Hoy lo sé